bienvenidos a villalobos arte dulce en el día de hoy vamos a hacer un delicioso pan de jamón con queso ideal para estas ocasiones que se acercan de navidad entonces sigan el paso a paso y no se pierdan de todos los ingredientes que le vamos a echar a esta receta comenzamos a recostando la harina sobre la troja y haciéndole un huecazo en el medio que eso parezca un cráter después de este concierto de jamaqueo de la harina procedemos a vaciar los otros ingredientes dentro de este cráter primero le zampamos lo que es el azúcar le recostamos una catandargia de sal le zampamos una pila y un bojote de mantequilla o puede ser también margarina puede ser de vaca o esa la que sacan de las matas que dicen que vegetal luego le estrellamos un huevo en seguidita le mandamos cuatro volteos de levadura ajay como no podía faltar le mandamos una toma de sabor a vainilla ahora es cuando viene lo bueno pelen el ojo y no se vayan a despegar del vídeo porque le vamos a mandar dos albercadas llenas de agua una vez se hayan colocado todos los ingredientes en el volcán enganchamos nosotros mejor dicho con los dedos a masajear esa mantequilla masajeamos raki 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 le pegamos una masajeada hasta que se vaya incorporando eso le mezclamos el huevo se lo subimos se los encaramamos se lo volteamos se lo bajamos se lo enchumbamos se lo levantamos mejor dicho esto le vamos a un concierto de revolcón para que se quede bien sabrosa esta vaina y seguimos dándole un concierto de mano a esta mezcla ponganle cuidado que vamos a mezclar la mantequilla vamos a seguir mezclando con el agua vamos a seguir mezclando con el huevo vamos a seguir incorporando el azúcar que le echamos a este negocio vamos a seguir mezclando la sal que también le recortamos esta vaina ponganle cuidado que vamos a ir mezclando y vamos sacando harina de la que se encuentran en las paredes del volcán miren cómo estoy haciendo para que después no salgan que a que a mí me quedó mal que yo no sé que yo no sé cuándo entonces pónganle cuidado porque ya me voy a limpiar las manos y voy a seguir revolviendo voy a seguir mezclando hasta que todo esto se integre y me dé una masa que yo pueda hacer una bolita y yo pueda ver que agarra una elasticidad bien bacana es decir que se encauche dicen por ahí pero no es encaucha eso es que se activa el gluten pero bueno para que ustedes lo entiendan mejor lo entiendan mejor y a este punto ya se está enroscando la masa ya se está recogiendo toda entonces con la misma masa comenzamos a refregar a arrastrar a asobajear y también a recoger todo lo que quede en el mesón o en el tablón pero espérese un momento que se me están cayendo los guantes pero bueno ya voy a seguir canchando dándole 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 y meneando esto y aquí para allá de allá para acá menea lo monta mi caballo que está en la punta que va el camino real pero seguimos meneando una vez que ya haya recogido todo entonces seguimos buscando otras técnicas de refregado de meneado acá lo que estamos buscando es que se active el gluten agarre una forma encauchada y de tal manera que podamos al momento de estirarlo nos quede tipo tela o lo que se pueda porque obviamente tenemos que recordar que no estamos utilizando máquinas lo estamos haciendo en la comodidad de la casa con lo que podamos tener en la casita sin utilizar batidora sin utilizar ganchos sin utilizar nada ni cilindro ni nada esta sobajeadera más o menos vamos estado calculando que va por ahí alrededor de 15 minutos tenemos que está meneando esta masa 15 minutos dándole fijamente dándole fijamente a la masa para que obviamente vaya agarrando el caucho la elasticidad que vamos a necesitar mira esta técnica es como si estuviera yo lavando ropa en una piedra y en el río marquesote o en quiebra palos mira le pone el cuidado yo así le saco el jabón le saco el mugre a la ropa los calzoncillos es así de chac y 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 igualito así tienen que hacer entonces con la masa y mira ya nos está dando el tipo de la que necesitamos está casi a punto ya vamos a terminar y volvemos a enganchar con la técnica de lavar la ropa comenzamos a agarrar como si estuviéramos lavando los calzoncillos ya en la orilla del río póngale cuidado mira ve ra que 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 y ese mugre que sale con ese jabón de potasa póngale cuidado así estamos empleando las técnicas para hacer este pan y no se vayan a confundir ahora pensarán ve y este man que está hablando está lavando ropa o está haciendo pan miren ve y aquí estoy yo sudando la gota gorda con esta ropa a la orilla del río mire como le estoy meneando mire como estoy lavando esto es como si tuviera lavando una pantaletona de esas 4x4 miren como jalo como estiro como meneo como volteo y esto nada que le sale el mugre o yo pero miren ya estamos coronando póngale cuidado que ya estamos coronando porque ya se está volviendo bastante elástica y miren la masa como se está quedando lisita esto más o menos no estamos empleando en este proceso como 15 minutos de 10 a 15 minutos dependiendo la cañaña que tenga usted en los brazos mire ya está dando el tipo tela ya este punto se puede dejar que uno le estira y da un tipo tela que no se revienta con facilidad ya este punto ya se puede dejar pero vamos a recortar otro poquito yo lo que tengo en fuerza y tengo un río todavía vea primo esto de pan no es para todo mundo mire como me tiene sudando está más pero vamos a seguir le dando no joda porque lo que quiero comer pan y 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 bueno ahora sí este es el punto que estamos buscando ya terminamos ya dimos por este proceso y ya ahora vamos a enganchar hacer pesaje y ya vamos a comenzar a hacer los panes porque lo que tengo es hambre y 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 ahora comenzamos a hacer enganchamos a hacer bolitas de cada uno de ellos y comenzamos a estirar con un garrote digo con un rodillo y 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 una vez que hayamos estirado la masa sobre la mesa con el rodillo con la botella gaseosa con el manduco con lo que tengan en la mano comenzamos a recostarle un bojote grasa esto es para que crean un hojaldrado bien bacano dentro de nuestro pan ya ya cuando le recostamos ese bojote grasa que mire como lo estoy embadurnando toda esta vaina bien bacana entonces ya procedo a cortarle la parte de abajo con el rodillo cortarle un pedacito como que para que el pliegue no quede tan definido no quede una vaina tan ordinaria ya más adelante le voy a demostrar cómo va a quedar y entonces enganchamos a recostar el poco de queso miren el bojote queso que le voy a recostar este queso y también jamón le voy a mandar un poco de jamón eso mejor dicho como si hubiera matado un caballo y lo un burro y se lo voy a meter entero acá está a este pan entonces ahora engancho a envolverlo como si estuviera haciendo unos brazos de reina como si estuviera enrollando ahí en una toalla cuando voy de viaje cuando voy para la playa entonces yo envuelvo las toallas así las meto en la maleta y miren que no se va a ver el pliegue por lo que le hicimos el corte que le hicimos y comenzamos a mejor dicho a alargarlo un poquito más y sellamos los extremos por si el queso se vuelve muy líquido entonces se vaya a salir por los lados por eso va a comenzar a comenzamos a sellar los extremos y entonces también lo vamos a mandar la lata pero pónganle cuidado que esta lata primero le voy a echar un poquito de grasa como para que no se vaya a pegar el pan eso comienzo a sobajearlo como si fuera yo sobandero y a recuesto el pan encima miren lo bonito que quedó y entonces enganchamos hace el mismo proceso pero con la otra masa acuérdense que son dos panes repetimos el mismo proceso y una cantante por ahí a repetir y si hasta este punto sigues viendo este vídeo es porque te ha gustado entonces haz tu comentario deja la región o el país de donde nos estás siguiendo para hacerte una mención especial en el siguiente vídeo entonces retomamos el paso ya recortamos el bojote de grasa que le había dicho para que sea que un semi hojaldrado ahí bien bacano bien bronceado bien bacano bien bonito y entonces también le vamos a recostar el bojote que eso miren todos los pedazos de queso que le voy a meter eso no todo va a quedar bien bacano delicioso hermoso y después como para rematar vamos a meter esta vaina acaba le voy a ver le voy a meter un caballo entero y comienzo a acomodarlo y comienzo acomodarle también el pedazo de queso y comienzo a acomodarle otro chicote que eso acá encima y después voy a comenzar a recogerlo a envolverlo acuérdense que estaba diciendo que como cuando mete uno las toallas cuando va a viajar ahí en la maleta las hace como un guayupo así de tran 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 y que al último el pegue no quede definido mire esto no queda así bien definido vamos a tratar de sellarlo completamente y comenzamos a amasarla sobre la mesa y cerramos los laterales acuérdense bien que ya le había dicho esto y cerramos el otro lado también para que no se vaya a salir el queso y mandamos a la lata engrasada e intentamos que haya una separación entre ellos para que cuando vaya a crecer eso no se vaya a pegar uno con otro y encima de todo eso para que se active la levadura le colocamos un plástico para que el calor se enseñe acá y comiencen esos panes a suda como si fueran muras cargadas de café colocamos en la parte donde haya más calor en nuestra casa para que se active la levadura una vez hayan crecido entonces cogemos un huevo y lo echamos en un platón en una taza en una totuma en una alberca y comenzamos con una brocha a crear nuestra bola o nuestro pero primero antes de eso vamos a agarrar una gilet minora y vamos a comenzar a torrejear nuestros panes vamos a hacer en unas líneas y para bien bacana bien en la figurita acá como para que comience a abrirse cuando esté en el horno bien bacano y vaya a quedar bien cocido este pancito acá le estoy haciendo como una especie de vainita unos cortes bien bacanos lo mismo se lo voy a hacer a este otro pancito y miren dónde estoy yo haciéndole la rajita estos panes y comienzo yo a hacerle así esta figurita con una gilet minora bien cortante porque mejor dicho esto va a quedar espectacular y ahora sí comienzo a recostarle no joda un bojote huevo como si le estuviera rabia a esta vaina y comienzo a menearla 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 para que se derrita todo el huevo y la ya es más segura con la clara y mejor dicho se vuelve un concierto de enredadera esta vaina y ahorita comienzo a embolar mire le he hecho un poquito de colorante siquiera un colorante vegetal y comienzo a embolar los panes vea esto va a quedar bien amarillito bien bacano bueno a esta altura ya tenemos que tener el horno de la estufa precalentado más o menos a unos 160 grados como no tiene medidor de temperatura vamos a colocarlo a temperatura media baja que no esté muy pegado al piso de la estufa porque se nos queman desde la base entonces más o menos está durando unos 45 o 50 minutos para estar nuestros panes y ya le muestro cómo quedaron y esta es la muestra de cómo quedaron de hecho ya o estos panes de jamón con queso ideal para esta nochebuena esta navidad de esta cena de nochebuena si te gustó este vídeo suscríbete a villalobos arte dulce para seguir con más